Hola amigos, bienvenidos a otro viaje mágico junto a PostalECU Si no nos conoces, ella es Jackie y yo soy Pepiño El día de hoy te traemos uno de los lugares poco explorados de la costa ecuatoriana Vamos a coleccionar más postales de nuestro lindo Ecuador ¡A divertirnos! Primero que nada nos dirigimos a Cojimies, la playa más norteña de Manaví Para nuestra primera aventura del día, nos toca embarcarnos en lancha Y Jackie dando el ejemplo de bioseguridad y seguridad también La seguridad primero, tanta seguridad pero será seguro hasta Trabaluña me salió Nos adentramos en esta aventura hacia la Isla del Amor En un viaje que dura alrededor de 15 a 20 minutos de recorrido Sabían que las ostras forman arrecifes protectores contra las mareas altas Y estas piedras están llenas de ellas Y un dato curioso es que las ostras limpian hasta 5 litros de agua contaminada cada hora Ahora entiendo el sabor de las ostras Los árboles del fondo son mangles que se caracterizan por sus raíces expuestas Hogar de cangrejos, conchas, camarón, fúlvida marina Y en sus copas anidan pelícanos, gaviotas y varias aves Además son tan importantes que sirven de barrera protectora natural En caso de oleajes, huracanes y hasta maremotos Qué importantes son, ¿verdad? Bienvenidos a la Isla del Amor Un lugar casi que casi para ustedes solitos Todo lo que vemos acá al frente es el estuario del río Cozumil Que es una mezcla de agua salada con dulces Lo que hace que haya una rica vida marina Y cuando crece la marea incluso se puede ver delfines Su nombre se debe a que aquí en el centro de la isla Hay una formación en forma de corazón Y por ello le han dado el nombre de La Isla del Amor Miren, por aquí están los baños y por acá las buques Pero sin agua No hay problema entonces en los vestidores Todas esas piedritas que se ven en la playa En realidad son ermitaños Son unas cositas, ¿cómo pueden cargar todo esto? Viven en estos churros que son el doble de su peso Deberían llamarse Isla del Hermitaño Porque hay un montón Y si no quieres venir porque no tienes pareja Y estás más solo que Hitler en el Día del Amor y la Amistad No te preocupes Aquí puedes encontrar cangrejitos que te van a hacer compañía O si no te gustan los cangrejitos Puedes disfrutar de la conversa de los pescadores Que son muy chéveres y seguro no van a enudar en darte información del lugar Una de las características de esta agua es que es súper tranquilita Y calientita De regreso a tierra firme ¡Uuuu! ¡Gosalecu! 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 Otra de las playas poco conocidas en Coquines Es la playa El Cañaveral Donde van a disfrutar del mar casi que para ustedes solos Y aparte miren Una vista fantástica, pasan hasta caballitos ¡Gosalecu! 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 ¡Guau! Mira Pepe lo que me acabas de encontrar ¡No! Pero yo le veo forma de un corazón ¡Es un corazón! ¡Guau! ¡Gosalecu! Siempre vivo encontrándome cosas Cosas de forma de corazón Y estas en el corazón Del planeta Ya saben ¿Qué es? ¿No llegas? Te falta mano Continuamos con nuestra ruta Para encontrar un lugar seguro Donde dormir Y encontramos este lugar Coco Solo Entremos a ver qué tal Me dijo Coco Solo Un lugar muy sencillo Pero acogedor El lugar cuenta con piscina Zona de camping Parqueadero bajo sombrita de un árbol Restaurante Y una vista increíble Pero bellísima al mar Es súper hermoso Lo que le hizo Mami Isn't желat hub Adiós ¡ эфф** Sos Aprovechando que estamos en la Ruta del Amor, vamos a despedir el día con una cenita romántica, con el cantar de los grillos al son de las olas del mar. Muy, 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 pero muy buenos días. Y aquí en Cocosolo puedes caminar por todo el borde de la playa hasta Cojimíes. Eso sí, si te gusta la caminata. Y hoy vamos a hacer el esfuerzo para poder mostrarles una de las playas escondidas más bellas del Ecuador. ¡Bienvenidos a Juananú! Esta es una playa escondida ubicada en el norte de Manaví del Ecuador. Todo un oasis. Es una belleza mayonesa. Paraíso para visitar sí o sí. Su principal característica es que se encuentra rodeada de palmeras. Este paraíso escondido se encuentra ubicado al sur de Cojimíes y al norte de Pedernales. Y el llegar aquí es toda una aventura. Es un lugar bastante remoto, pues no hay nada, no hay ni señal telefónica, por lo que te recomendamos poner tu teléfono en modo avión para que ahorres de batería y puedas disfrutar de esta belleza. El Teneberal es la última playa pública que encontramos en nuestra Ruta del Amor. Toda la ruta empieza en Cojimíes y termina al norte de la ciudad de Pedernales. Definitivamente son playas para salir enamorado de la naturaleza, de la vida y de la compañía que trae gas. ¡Ay! ¡Que viva el amor por el país! Amigos, gracias por compartir una aventura más junto a nosotros. Si no te has suscrito al canal y quieres más aventuras como esta, dale, suscríbete. Y no te olvides de activar la campanita. Para que sepas más de nuestros videos. Desde... El corazón es la neta. ¡Chao! Así que acompáñanos a descubrir más postales. Junto... Para que sepas más. ¡Chao! 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 ¡Chao!